Estamos dejando el puerto de La Especia en Italia Y bueno, así es como se ve la ciudad Y bueno, ahí están Estamos en el Sinfonio Preciso Son las 8 con 40 minutos Y vamos rumbo a Chivitavecchia en Roma Buenas tardes ¿Cuánto tiempo me ocorre? Gracias está metiendo el sol un poco más hasta que desaparece pero es muy temprano o tarde Chocundulzón se va para México de seguro miren de aquel lado es el tren no lo miraba por ahí van por ahí van bueno parece que no nos estamos moviendo pero en realidad si nos estamos moviendo estamos dando la vuelta y este es el famosísimo gélipas y 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